Estamos en las instalaciones de Playa 88, aquí en Playa del Cana. El municipio se llama Solidaridad, y aquí están todas las instrucciones para visitar la playa. Un teléfono de emergencia 911. Mapa de la playa. Código QR. Es una playa certificada con el programa Blufla. Playa 38. Código Reconducta. Algunas instrucciones para entrar. Es una instalación construida por el municipio, por el gobierno del municipio, con la peatonal. Y acá arriba pasa la calle Quinta de Mier. Reglamento de Playa Big Regulation. Es una tarde ya casi para anochecer. Y todavía hay un día, pero podemos visitar la playa. Las instalaciones hay lácteos. Pasaditos para Villanueva. Vuelos panorámicos. Playa del Carmen. Playa Pública. Playa del Carmen. Playa Pública. Mira. No entisalación. Es secreto. No entisalación. Es secreto. Ya se ve el horizonte de la playa del mar, de la playa del 38, de la playa del 38, de los turistas Y ya se ve el horizonte de la playa del 38, de los turistas Y ya se ve el horizonte de la playa del 38, de los turistas Y ya se ve el horizonte de la playa del 38, de los turistas Y ya se ve el horizonte de la playa del 38, de los turistas Y ya se ve el horizonte de la playa del 38, de los turistas Y ya se ve el horizonte de la playa del 38, de los turistas Y ya se ve el horizonte de la playa del 38, de los turistas Y ya se ve el horizonte de la playa del 38, de los turistas Y ya se ve el horizonte de la playa del 38, de los turistas hoteles. Esta playa es una de las áreas públicas que no es tan grande como debiera ser porque todo está privatizado, aunque la gente puede disfrutar de la playa, pero no más adentro porque el espacio pertenece a los hoteles que tienen la concesión, que han construido en la orilla de la playa para los turistas. Bueno, seguimos con este video que es de Playa 88, municipio de Playa del Calma en Solidaridad. Aquí acaban de poner una torre de vigilancia con cámaras para tener vigilada la playa, las autoridades. Bueno, vamos a salir ya de la playa y recordamos que visite nuestro canal El Poeta del Mar, canal YouTube, JZ, suscríbete. Esta es una de las especies que están aquí en la playa en la playa. Coral Cuerno de Alceano. Aquí se ve parte de las instalaciones de esta playa que tiene este lugar con palmera y esta instalaciones. Hasta un nuevo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.